de las marchas. Gracias por estar con nosotros aquí en Consejo de Redacción. Buenos días. Bienvenido. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo les ha ido? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué tal ese arcoiris? Muy chévere, muy lindo. Pues estos amaneceres en estos días están muy extraños, ¿cierto? No sabe uno si amanece nublado. Yo vivo en Río Negro, es nublado todas las horas, está amaneciendo superante nublado. Así como Madrid, Cundinamarca, que nos mandaron. ¿Se siente el frío? ¿La temperatura más o menos qué? ¿Por ahí 10? Está así, no sé, menos de 15 grados. Pues a mí me gusta el frío, pero estos días vale la pena. Una, doble buzo. Bueno, doctor Alfredo, entremos en materia. Vimos unas manifestaciones muy robustas en los últimos días acá en el país, especialmente en Medellín, más de 300 mil personas, de acuerdo con la estadística presentada por la alcaldía, pero el miércoles también es clave por lo que está pasando. Obviamente lo que cada año se registra, diferentes organizaciones de trabajadores que salen en lo que tiene que ver con ese derecho al trabajo, que es una fecha que no solamente se da en Colombia, sino en el mundo. Pero vemos la posible participación del presidente de la República en esa manifestación. ¿Usted cómo ve ese tema? Pues yo creo que es oportunista. Me parece muy feo. Un momento icónico que es evidentemente una marcha que hemos visto todos los años con unos derechos muy concretos de los trabajadores que se ha hecho ya por muchísimos, muchísimos años y que de alguna forma se instrumentalice esa marcha que ya va a tener evidentemente un público cautivo para decir que ya no es un apoyo al gobierno. Creo que es muy diciente un gobierno que ha perdido mucho el fervor popular, la favorabilidad popular, la calle, porque antes uno veía que había de alguna forma cada vez que Petro llamaba una marcha, había una capacidad de convocatoria, pero se ha perdido muchísimo y sí veo muy feo que, insisto, un momento icónico donde debería ser un respeto a los trabajadores, pues se utilice para decir, vea cómo llené las calles. Creo que el gobierno muestra no sólo una debilidad en su discurso, en su ejecutoria, sino también una debilidad en algo que hace rato he venido, insisto, perdiendo, que son las calles y el fervor popular. ¿Usted qué cree, qué lectura puede dejar esa marcha del 21 de abril a la cual el gobierno nacional inicialmente pues le bajó un poco como la relevancia, la cifra de la cantidad de personas, pero igual de luego el ministro del interior y también Laura Sarabia, mano derecha del presidente, salió a decir no, no hay que menospreciar la cifra, estamos hablando de más o menos unas 400 mil personas, aunque es difícil exactamente el conteo, pero el presidente decía unas 250 mil cuando sólo en Medellín salieron a marchar más o menos 350 mil, ¿qué lectura le da como a esta disparidad en las cifras? Lo que el gobierno nacional, específicamente el presidente Petro, lee de esta marcha del 21 de abril y lo que pues pasó en términos ciudadanos. O sea, hay que decir muchas cosas, lo primero es que a veces esas marchas son difíciles de medir en el buen sentido, es decir, habría pues casi que tomar, no sé, un dron y saber cuántas personas fueron, pero sin duda pues yo estuve aquí en la de Medellín y lo que se vio, lo que se sintió y la, es decir, eran kilómetros enteros de personas caminando, eso pues no son sólo Medellín, uno no puede decir pues que eran 40 o 50 mil personas, yo creo que no había habido una marcha tan grande nunca en la historia de la ciudad y eso es muy disiente de personas que además salieron espontáneamente porque es que no hay pues ni recursos públicos montando personas en buses para llevarlas a lugares y creo que que fue un momento muy concreto del país mostrando con mucho respeto, con mucha seriedad, una gran cantidad de personas diciendo al gobierno que no está llevando el camino, no está llevando el país por el buen camino, independiente del número, porque creo que sí pasamos del millón de personas en Colombia que salimos a marchar, de alguna forma también toma como una visión un poco inmadura del gobierno de decir, venga entonces hagamos nosotros nuestra marcha a ver cómo estamos en las calles, e insisto, instrumentalizando la marcha del primero de mayo de los trabajadores, sin duda creo que el mensaje es muy claro, no sólo en las encuestas que se están haciendo, sino en la forma con las conversaciones que se están teniendo por parte de las personas, hay preocupación por las decisiones que se están tomando, preocupaciones no sólo porque la economía va en una clara desaceleración, que el desempleo está creciendo como se está viendo en las últimas, las últimas mediciones del DANE, sino en que muchas de las decisiones o están afectando directamente a las personas, las intervenciones de las EPS que están, y aquí se puede ver en Sabia Salud, afectando el servicio de las personas, y eso está pasando en muchas de las intervenciones a EPS privadas que se están haciendo, entonces las personas están saliendo con un claro mensaje y es, hay que retomar el rumbo del país, hay que respetar a los ciudadanos, aquí no se puede hacer una cantidad de anuncios ilimitados como si fueran unas, digamos una autocracia donde las personas finalmente terminan generando una gran desconfianza en la democracia y definitivamente el gobierno no ha querido recomponer el rumbo, sino más bien retar a las personas diciendo entonces salgamos a la calle a ver quién tiene pues, quién tiene la marcha más grande, creo que es bastante irrespetuoso, no sólo insisto con los ciudadanos que salieron, sino que muchos que no salieron, pero que manifiestan esa misma inquietud. Alfredo, durante todos estos días, la semana pasada y hasta que comienza, hemos tenido aquí en Consejo de Redacción diferentes puntos de vista de lo que han sido estas manifestaciones, y lo que se espera va a ser la del primero de mayo, y entre los temas que hemos conversado está este asunto de la molestia que hay generalizada entre los antioqueños por la exclusión del departamento, si así se quiere ver en los proyectos de la nación, ¿qué opinión tiene sobre esta situación que parece no tener un buen fin por ahora? Pues es evidente, es decir, y hay inclusive, si ustedes lo vieron, el director de Planación salió precisamente por decir que es que de alguna forma apoyaba las cosas que estaban pasando en Antioquia, es bastante incoherente que un gobierno que se debe prestar para todos los colombianos, que debe servir a todos los colombianos, pues tome represalias contra un lugar donde nunca ha ganado votación, en Antioquia particularmente, donde si ustedes ven también todas las encuestas, es donde menos favorabilidad tiene, en todos los sectores del país, tal vez en Antioquia y Santander, tal vez es donde menos favorabilidad tiene el gobierno de Petro, pero también que cada una de las decisiones que se están tomando se ven como una represalia por no tener fervor popular, por no tener cariño, eso es increíble que pase con un gobierno, es decir, un gobierno que no gobierna, que no es servidor, sino que es un gobierno que termina siendo básicamente un revanchista, pues es un gobierno de pésima ejecución, ustedes lo ven que eso pasa en todas las regiones de Colombia, pero particularmente casi que toma decisiones contra los antioqueños, con las vías 4G, con lo que sucede en la vida, salud, incluso con la intervención en su momento de una cada compensación familiar como con FENALCO, es decir, unas decisiones que van siendo casi que sistemáticas contra Antioquia, creo que sí existe una animadversión personal, no hay ni siquiera ministros antioqueños, al menos visibles, personas en el gobierno que defiendan Antioquia, los congresistas del pacto histórico, que son los congresistas del gobierno, ni siquiera tienen mucha afinidad con Antioquia, no parecen antioqueños, es decir, son muchas cosas que suceden, que habla también la ciudadanía cuando sale a las marchas o en cada una de las conversaciones que se están teniendo, porque yo creo que más importante a veces que las marchas son las conversaciones que uno oye en la calle, una gran preocupación con lo que sucede en este momento entre la relación del gobierno de Antioquia, del gobierno nacional de Antioquia y no va a cambiar, lamentablemente esto va a seguir así otros dos años, ¿por qué? porque es un gobierno, insisto, inmaduro, que no tiene claridad, que no tiene seriedad, sino que toma las decisiones con base en cómo amanece el gobernante turno, eso es muy preocupante. Alfredo, usted habla de la gente, de la calle y cada vez vemos que la gente traga menos entero, son malas personas que se informan, que cuestionan el accionar de la política, incluso muchas personas se han vinculado a hacer seguimiento, regulación a lo que se hace por parte de estos funcionarios, hablamos ya de la creación de una veeduría, ¿de qué se trata esto? ¿Algo se ha rumorado por parte de algunos sectores de la creación de esa veeduría? ¿En qué consistiría? Yo creo que en Colombia se necesitan muchísimas más veedurías, ustedes viven lo que pasó en Medellín el 4 de año pasado, si algo hubo importante es que la ciudadanía abrió los ojos y actuó, no se quedó simplemente con la queja tradicional, sino particularmente en temas de la veeduría, los medios de comunicación, digamos la sociedad civil actuó de una forma muy profunda en el 4 de año pasado, yo creo que hay que empezar a abrir esas puertas para que suceda en muchos más sectores y frente al gobierno nacional o gobiernos departamentales que no hay tanta capacidad de hacerlo, entonces yo sí creo que hacia los próximos pasos que debería trabajar la sociedad civil es hacer esos conocimientos, esas capacidades, muchas gracias, esos principios que se empezaron a presentar en Medellín, empezar a fortalecerlo nacionalmente. En materia de control ciudadano a lo que está pasando, es la contratación en el país, son muchos, se ha notado que los órganos de control son bastante insuficientes en el control de lo que está sucediendo, el manejo de los recursos públicos y con todos los escándalos que está habiendo a nivel nacional, yo creo que es bastante insuficiente, pues algunas voces que se ven, algún poco los medios de comunicación que han despertado, por fortuna, frente a lo que ha venido sucediendo a nivel nacional, pero unas veedurías organizadas con muchas personas, con mucho conocimiento, mucho talento, definitivamente es una alternativa democrática que hay que profundizar y que tiene que dársele además a los herramientas a los ciudadanos para que se formen cada vez más en materia de control ciudadano, pero definitivamente Medellín fue exitoso, yo creo que eso tiene que hacerse a nivel nacional. Alfredo, punto de discusión y de conversación han sido las reformas del gobierno nacional, puntualmente la reforma pensional, pasa la reforma pensional en el Senado de la República, a Cámara de Representantes le quedan dos debates, se hizo una negociación, por decirlo de alguna manera, un acuerdo con la bancada liberal para bajar el umbral de esa cotización del salario mínimo a que fuera 2,3 salarios mínimos, luego cuando ya pasa en el Senado esa reforma pensional y pasa el debate en la Cámara, el presidente dice que se debería poner sobre la mesa nuevamente la conversación sobre cuatro salarios mínimos como umbral, usted, ¿qué opinión tiene al respecto? Yo creo que habría mucho que decir sobre el tema de la reforma pensional, yo lo resumiría en varios puntos, primero, yo creo que hay un riesgo grandísimo generacional, es decir, teóricamente estamos solucionando un problema hoy, pero estamos aplazando el problema para los jóvenes de hoy, que definitivamente en el futuro van a tener una grave crisis en la reforma pensional que existe, pero insisto, en su futuro pensional, ahí hay una profunda dificultad que no la soluciona esta reforma y que como lo dijo el propio gobierno, entonces vamos a tener que hacer otra en unos años, lo cual es supremamente grave, no se tocaron temas muy profundos, como por ejemplo la edad, y habría que, de la parte de lo que no quiso hacer este gobierno es subir la edad de pensión, que eso hay que mirarlo con mucha claridad, y por eso avisaron que viene otra reforma, porque no quisieron subirla de una vez, porque saben que es insostenible el sistema, hay unas decisiones, y ese tema de tener dos, lamentablemente esos dos regímenes compitiendo, hizo mucho daño durante todo este tiempo, se intentó solucionar por la reforma, pero lamentablemente deja unas inequidades profundas la reforma, hay personas que han venido, por ejemplo, cotizando durante mucho tiempo, y no cotizan 300 semanas, y quedaron completamente descuidadas, van a ir básicamente al sistema, a pesar de que pusieron plata, reitero, si pusieron plata a las pensiones, ahí quedan completamente descuidadas, es decir, quedaron los grupos muy marginados con esta reforma, lo cual habría que mirar, y no se tomaron soluciones, y no se dieron soluciones al respecto, entonces, diciendo todo esto, dicho esto, es decir, las inequidades y la insostenibilidad del sistema pensional en este momento que tenemos en Colombia, habría que mirar qué más podemos proponer, y creo que el gobierno le puso, no sé si su objetivo es dañar la reforma con el umbral de los cuatro salarios mínimos, que además es más del 90%, es casi el 90% de las personas que terminan cotizando en Colombia, eso básicamente es estatizar todo el sistema, no permitir la viabilidad de algunos otros sistemas que podrían, y que otros países incluso han venido evolucionando, porque saben que el sistema estatizado es insostenible, está pasando en Alemania, por ejemplo, que se está yendo hacia un régimen, hacia un régimen de ahorro individual, entendiendo que es la única forma de poder mantener un sistema hacia futuro, y no dejar un déficit que sea casi dos veces el PIB de un país, así que habría que mirar entonces con mucho detalle, no sólo las decisiones que se tomaron, que creo que hay unas erróneas, no todo es malo, creo yo, de la reforma pensional, pero hay unas cosas que dejan la insostenibilidad del sistema, que la van a profundizar, si no se toman unas acciones concretas, en este segundo debate, en este segundo debate, pues en la Cámara de Representantes, valdría la pena hacerlo, y además de unos micos que metieron de último minuto, que también me parecen muy peligrosos, como por ejemplo, a unos grupos poblacionales, darles unos efectos, digamos más beneficiosos, poner algunos de último minuto, algunos impuestos, algunos grámenes a las pensiones, creo que valdría la pena también mirar eso, y ojalá corrijan en la Cámara de Representantes esos defectos que tuvo la primera. Lo cierto, Alfredo, es que este fin de semana hubo entonces reunión del presidente con los ministros, no las horas totales que se esperaban de este encuentro, pero se habló de avanzar como se tiene previsto con esta reforma pensional, de volver a presentar un texto de reforma a la salud, podríamos decir que, aunque se tuvo este encuentro de reflexión a la espiritual, también se le llamó en un momento, pues el gobierno no va a parar con todo lo que promete para su cambio. Pues yo creo que lo que se termina viendo es que es básicamente una autocrítica, entre comillas, decir que es que falta comunicación, y cuando hay tantos problemas de fondo de los gobiernos, pues todo se le echa la culpa a la comunicación. Yo creo que hay un problema de visión de país, de personas que no saben administrar, donde no hay mérito, lamentablemente, ustedes ven que el gobierno se llenó básicamente de amigos, aunque no tengan ni conocimiento, ni experiencia en temas, simplemente para apoyar cuotas políticas. La corrupción está exacerbada en este momento en el gobierno nacional. O sea, el caso, no solo de la financiación de la campaña de Gustavo Petro, que yo creo que hay muchas incidencias, termina eso, cuando hay tanta corrupción en las campañas, termina eso, de alguna forma, manifestándose claramente en lo que pasa en la contratación estatal. Usted ve en todos los casos de Longred, como uno de los tantos casos que son muy visibles, lo que está pasando, por ejemplo, en materia de energía que se le está dando a ciertos grupos, una cantidad de infraestructura energética, una gran cantidad de decisiones que se han venido tomando, insisto, es el pago de favores políticos por una campaña que fue tan costosa. Definitivamente, insisto, el país abrió los ojos, el país sabe lo que está pasando, el país ya se dio cuenta de que hay una, de que todos esos escándalos que hay en materia de financiación de la campaña termina repercutiendo posteriormente en una cantidad de decisiones que se van tomando y el gobierno entonces termina diciendo que es un problema de comunicación. No, el país no está teniendo las decisiones acertadas, el desempleo está creciendo, está detenido el crecimiento económico, hay muchísimos escándalos todos los días y eso no es simplemente un tema de comunicación, comunicación no puede ser, es pagarle unos tuiteros para que hablen viendo un gobierno que es lo que está pasando lamentablemente. Pues Alfredo, a propósito de ese encuentro de ministros que hubo este fin de semana queremos invitarlos hasta ahora a usted y a todos nuestros televidentes para que conozcamos la cifra. Y la cifra tiene que ver en torno a la ejecución presupuestal que de hecho fue uno de los temas de conversación en este conclave ministerial. El ministro de la Igualdad a la fecha con corte a marzo 31 tiene una ejecución del 0,2% en su presupuesto para este año. El ministro del Interior o Ministerio del Interior el 1,5%, el Ministerio del Deporte 2,3%, el Ministerio de Trabajo y Ambiente 3,6% y el Ministerio de Transporte 4,3%. Esta fuente es del Ministerio de Hacienda y fue uno de los temas de conversación porque claramente con corte a marzo 31 ha sido un año en los que menos ejecución presupuestal ha habido por parte del gobierno nacional. En el 2021 la ejecución fue del 10,3% a la fecha en el 2022 del 16,3% en el 2023 del 11,5% y en el 2024 a la fecha el 9,1% con enfoque en estos ministerios donde no ha habido una ejecución presupuestal suficiente y esto llama mucho la atención Alfredo que continuemos pues aquí con esta conversación exconcejal de Medellín ¿qué problemáticas podría sugerir esta baja ejecución presupuestal desde los ministerios? claramente no hay una inversión social y también digamos que un jalón de orejas no solo para estos ministros sino desde el Congreso de la República un llamado porque entonces esto podría perjudicar la destinación presupuestal para el 2025 Yo creo que hay muchas cosas primero pues muestra qué tipo de personas están al frente de estos cargos cuando uno tiene a personas que insisto llegan por amiguismo sino llegan por capacidades técnicas o incluso algunos que llegan por capacidades técnicas los han venido sacando o sea los buenos han dicho como son personas sensatas y entonces no quieren tener algún discurso o hablar de ciertas cosas sáquelos entonces ponen personas que no tienen el mérito y eso es supremamente grave siempre se ha dicho que una de las primeras puertas a la corrupción es no estar preparado para un cargo y lo que vemos es que muchos de los ministros directores de departamentos todas esas personas básicamente hoy están allá porque fueron unos grandes activistas de X y tema porque apoyaron mucho al gobierno y allá están entonces llegan a los cargos simplemente por esa razón entonces personas que no son meritorias en los cargos hacen mucho daño y en la repercusión que hay sobre los ciudadanos yo creo que los grandes afectados acá son los ciudadanos colombianos que los antioqueños ni hablemos ya dijimos la animadversión casi que lo que pudieran quitarnos de Antioquia nos lo quitarían pero vemos una cantidad de burocracias allá establecidas supremamente grandes muy costosas haciendo absolutamente nada básicamente comités de aplausos yendo a los lugares que les abren y eso hablando de constituyentes en un montón de lugares donde básicamente son llevados con recursos públicos personas a coliseos hablar pues y aplaudir allá al gobernante entonces ministros metidos en reuniones allá eternas o perdiendo el tiempo esperando a que llegue el gobernante a las reuniones creo que eso es muy disidente insisto de una fórmula de un gobierno que prefiere las narrativas el discurso incendiario el discurso divisorio y no la ejecución para cambiar las realidades en el país ustedes lo pueden ver básicamente lo que está pasando en temas como la vivienda en este país aquí en Colombia no está construyendo vivienda por muchísimas razones pero particularmente por una falta de política clara del gobierno que intentó hacer unas modificaciones increíbles y hoy en Colombia y va decayendo el número de propietarios hay más arrendadores que propietarios que hace es una cosa que no pasaba hace 10 años hace 10 años en Colombia había más propietarios que arrendadores hoy no ya cambió ya cambió esa fórmula que muestra que han venido haciendo fracaso tras fracaso y parte de eso de esa falta de inversión que se ven todos los renglones de la economía es un efecto concreto en unos ciudadanos que hoy están sin atención de sus dificultades por esa crisis en la salud ustedes lo ven que la crisis es completa hay crisis en la vivienda en este país hay crisis económica y no se toman solutos no se toman decisiones básicamente es un gobierno sentado aplaudiéndose así mismo diciendo que todo se está haciendo muy bien creo que los números hablan por sí solos muchos temas que podríamos avanzar aquí en este consejo de redacción y seguirlos conversando por ahora agradecerle alfredo ramos maya ex senadores de colombia exconcejal de medellín por darnos esta mirada de lo que está pasando en colombia a ustedes muchísimas gracias siempre que atentos para los temas de medellín antioquia y colombia bienvenidos siempre claro que sí y qué tal si hacemos una corta pausa comerciales pero ya volvemos con deportes y mucho más aquí en consejo de redacción chau 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 CC por Antarctica Films Argentina